Necesitaremos dos de las piezas que se encuentren en las cajas de las pizzas para que la tapa no toque la pizza y las cortaremos una de las patas a la mitad, como veis haremos lo mismo con la otra ahora las colocaremos más o menos a ojo y ponemos el móvil encima ahora con la pistola de silicona caliente primero le damos una primera fijación aquí, como veis ahora quitaremos el móvil y le acabaremos de fijar con un trozo de goma eva lo vamos a forrar como veis en la imagen ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora cogeremos las partes de los lados como veis en la imagen y ya tendríamos nuestro color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!